hola como están chicos el día de hoy les vengo a traer un vídeo que me han estado pidiendo hace mucho tiempo el día de hoy vamos a hablar acerca de la historia de la casa darkling sin nada más que decir comencemos con el vídeo la casa darkling fue una casa noble de las tierras de la corona su asentamiento oficial fue el fuerte pardo en valle oscuro el emblema de su casa fue rombos de sable sobre campo de oro y escudos blancos sobre la franja de gules los siete escudos blancos son por los siete darkling que fueron caballeros de la guardia real fueron vasallos de la casa targaryen los darkling fueron pequeños reyes de los primeros hombres durante la edad de los héroes los darkling reclamaron la desembocadura del río aguas negras durante la edad de los cien reinos sus aliados más cercanos fueron sus abanderados de la casa hollard quienes le sirvieron lealmente y proporcionaron novias tres veces a los reyes darkling de antaño existen tres ramas cadetes de la casa darkling la casa dark la casa dark wood y la casa dark wood los pequeños reyes del valle oscuro fueron conquistados una vez por el rey de la tormenta monfrita el poderoso durante la invasión de los andalos los darkling obligaron a togar y un baremon a huir de la costa norte del aguas negras hasta el garfio de masi durante la conquista de aegon lord darkling junto con lord mutton hundieron sus fuerzas contra los targaryen se enfrentaron contra oris baratheon sin embargo perdieron la vida cuando aegon con valerion descendieron sobre sus enemigos con la muerte de ambos señores el hermano de lord mutton y el hijo de lord darkling hincaron la rodilla ante aegon durante los primeros años después de la conquista de los seis reinos la guardia real fue creada por su gerencia de la reina vicenia uno de los primeros siete caballeros de esta orden fue ser robin darkling apodado el mirlo negro siendo el primero de varios caballeros de la casa darkling en unirse a la guardia real ser davos darkling fue miembro de la guardia real durante el reinado de maegor el cruel davos reunió cinco mil espadas de desembarco del rey y se dirigió hacia el oeste para enfrentarse a los rebeldes bajo el mando del sobrino de maegor el príncipe eegon durante la batalla bajo el ojo de los dioses ser davos fue asesinado por ser carl corbrey portador de dama desesperada el anciano padre de ser davos fue asesinado con ser joffrey dogget ordenó a los hijos del guerrero cazar a todos los leales al rey maegor después de la muerte extraña de maegor lord darkling junto con lord towers y lord staunton rindieron la fortaleza roja al príncipe jay herris sin embargo terminaron siendo arrestados y después de un tiempo fueron liberados después de haber cedido parte de su territorio a la corona en la boda dorada en el año 49 después de la conquista se llevó a cabo una prueba de armas que se conoció como la guerra por las capas blancas en la que cientos de caballeros compitieron por el honor de servir en la guardia real del rey jay herris un esbelto caballero misterioso conocido como la serpiente escarlata finalmente fue derrotado y desenmascarado el cual se reveló que era jon kildark la hija bastarda de lord darkling aunque fue derrotada se volvió uno de los favoritos del pueblo llano después de un intento asesinato a la reina lissane en posa de la doncella el rey jay herris envió un cuervo a lord darkling convocando a jon kill a la capital después de eso fue nombrada espada juramentada de la reina lissane serestefon darkling fue un caballero en la guardia real durante el reinado del rey viseris sin embargo después de la muerte del rey y el comienzo de la danza de los dragones él escapó de la capital durante la noche con rumbo a roca dragón llegando a la isla con su escudero dos mayordomos cuatro guardias y la corona del rey viseris permitiendo así la coronación de rey nira sirvió como el primer lord comandante de la guardia la reina de rey nira cuando el príncipe jay queris velarion o jay seris velarion convocó a los jinetes de dragón serestefon intentó domar a sismoke o bruma durante la siembra de las semillas pero el dragón lo terminó quemando hasta morir lord gondor darkling de valle oscuro fue fiel partidario de los negros y se asentó en el consejo negro en represalia la mano de egon ser christian cole decapitó lord gondor después del saqueo de valle oscuro después de que rey nira y su hijo escaparan de la capital buscaron refugio en valle oscuro donde la viuda de lord darkling lady meredith les permitió quedarse por una noche tiempo más tarde las tropas de la casa darkling cambiaron de capa y traicionaron a lord borros baratheon durante la batalla al camino real después de la muerte ser willis fell y otros dos miembros de la guardia real a causa de la fiebre invernal en el año 133 después de la conquista el rey egon tercero le otorgó capas blancas a ser robert darkling y ser robin masi sin embargo el regente del rey lord un win peak con el apoyo del gran maestro muncun desestimó todos los nombramientos del rey con el argumento de que ningún niño de 12 años tenía el criterio para decidir por sí mismo asuntos tan importantes cuando el lord brinden ríos marchó hacia muros blancos para sufocar la segunda rebelión fuego oscuro lord darkling es un entre los señores que acudieron al apoyo de la mano a ser roland darkling se le otorgó su capa blanca en el campo de batalla hasta el nombramiento de ser jamie lannister como un miembro de la guardia real ser roland tenía la distinción de ser el más joven en vestir la capa blanca sin embargo terminó muriendo a la hora de recibirla el último señor de valle oscuro de la casa darkling fue lord denis darkling el cual estaba casado con lady serala de myr a medida que la capital comenzó a crecer el comercio del mar angosto fue desplazado de valle oscuro y posa de la doncella así que lord denis deseaba un edicto que otorgara valle oscuro mayor autonomía sin embargo la solicitud fue rechazada por lord tywin lannister la mano de eric segundo enfurecido por la negativa de lord tywin lord denis ideó un nuevo plan que eventualmente tendría graves consecuencias la resistencia de valle oscuro comenzó cuando lord darkling se negó a pagar sus impuestos consciente de la tensa relación entre rey eric y lord tywin lannister lord denis invitó al rey eric a venir a valle oscuro para escuchar su petición cuando lord tywin le aconsejó que no fuera eric que deseaba distanciarse de su mano decidió ocuparse el problema personalmente así que viajó a valle oscuro con una pequeña escolta liderada por un solo caballero de la guardia real ser wayne gaunt para someter así al desafiante lord darkling sin embargo a su llegada a valle oscuro el rey fue encarcelado algunos miembros de la escolta del rey murieron defendiéndolo incluido ser wayne quien fue asesinado por el maestro de armas de lord denis ser simon hollard el rey eric fue empujado bruscamente despojado de su vestimenta golpeado y finalmente encarcelado lord denis se negó a entregar al rey amenazando con matarlo a la primera señal de un asalto como lord tywin no pudo atacar valle oscuro lo cedió con una hueste considerable la resistencia duró medio año lord denis seguía convencido de que era cuestión de tiempo hasta que lord tywin ofreciera mejores términos sin embargo lord tywin le dio una última exigencia para entregar al rey prometiendo que la negativa resultaría en que la hueste real asaltaría el pueblo y ejecutarían a todos los que estaban dentro la resistencia finalmente terminó cuando ser barristán selmy de la guardia real se ofreció realizar una misión de rescate en solitario lord tywin le dio un día antes de asaltar el pueblo así que ser barristán escaló los muros sin ser visto por la noche y entró al pueblo disfrazado de mendigo encapuchado logró escalar también los muros del fuerte pardo logrando liberar al rey iris de las mazmorras y antes de que se pudieran cerrar las puertas del castillo ser barristán había logrado conseguir un caballo y llevar al rey a un lugar seguro a pesar de tener una herida de flecha en el pecho sin ningún rehén lord denis se terminó rindiendo la venganza del rey iris fue terrible aunque lord denis darklyn suplicó clemencia el rey exigió la muerte de denis y su familia inmediata así como la de sus tíos tías y parientes lejanos de la casa darklyn que vivían en mayo oscuro la casa holler parientes de matrimonio de lord denis también fueron ejecutados ser john holler que había estado casado con la hermana de lord denis murió junto con su esposa y su hijo pequeño la única excepción fue el joven don tos hollard cuya vida fue perdonada cuando ser barristán selmy lo solicitó e iris incapaz de rechazar al hombre que le había salvado la vida le concedió esa petición a la esposa de lord denis lady serala le arrancaron la lengua y las partes femeninas después de lo cual la quemaron viva las tierras y los ingresos de la casa darklyn fueron concedidos a la casa reiker mientras que las tierras de la casa holler fueron despojadas sus aldeas quemadas y su castillo derribado a pesar de lo sucedido la gente de valle oscuro todavía ama lord denis culpan a su esposa extranjera serala y la mitad de ellos todavía siente que el castigo que el rey eiris le dio fue demasiado amable después de su medio año de cautiverio en valle oscuro el rey eiris fue un hombre cambiado para siempre algunos creen que fue la resistencia lo que causó la locura del rey aunque hay otros con algunas teorías de que el maestre de fuerte pardo fue el que comenzó a administrarle venenos para volverlo loco bueno chicos eso ha sido todo el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si les gustó no se olviden compartirlo y darle like en el siguiente vídeo estaremos hablando acerca de la historia de la princesa reynis targaryen la hija del príncipe aemon y lady jocelyn sin nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo